Música Amigos muy buenos días, otro día más aquí en Pyongyang, Corea del Norte En este momento estamos saliendo del hotel Yangag-do en Corea del Norte Y nos dirigimos hacia el sur, vamos a viajar una hora y media hasta DMC, Demilitarized Zone Una de las zonas más peligrosas del mundo según Bill Clinton que alguna vez lo dijo Y bueno les explico, después de la guerra de Corea en 1952-53 se marcó una línea En la cual dijeron bueno de este lado vamos a estar en paz, de este lado vamos a estar en paz también Y vamos a pues no terminar la guerra pero de alguna manera ya no nos vamos a pelear Eso dijeron, sin embargo ambas partes están preparadas para lo peor en cualquier momento Y el día de hoy vamos a ir a conocer DMC Después de pasar la primer noche en Corea del Norte encerrados en el hotel Yangag-do de la ciudad de Pyongyang Comenzábamos nuestro primer día de recorridos por este país Para el paseo del día de hoy nuestras guías nos explicaron que viajaríamos en autobús Desde la ciudad de Pyongyang en el centro del país hasta el sur del país al pueblo de Kaesong En donde se encuentra el acceso a la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur Que en realidad es la frontera más militarizada del mundo Al subir al autobús y tomar nuestros asientos Nuestras guías coreanas nos repartieron una copia del periódico nacional llamado The Pyongyang Times, Democratic People's Republic of Korea Y aunque a varios nos tocaron ediciones con fechas diferentes Algo que todos nuestros periódicos tenían en común Es que en todas las portadas se hablaba sobre el líder Kim Jong-un Y en todas se le veía inaugurando un hospital, visitando alguna fábrica o en términos generales Todas las notas hablaban sobre el líder haciendo algo grandioso Pero ya habría tiempo para leer el periódico después Porque ahora lo que a todos nos causaba curiosidad dentro de este autobús Era aquello que teníamos al otro lado de las ventanas Nuestro primer vistazo de día a la ciudad de Pyongyang Eran cerca de las 7 de la mañana Nuestro viaje iniciaba cruzando el puente que conecta la isla en donde estábamos hospedados Con el resto de la ciudad Y desde aquí teníamos otra perspectiva de nuestro hotel Que es ese edificio que ven al fondo Y cerca de nosotros sobre la banqueta Comenzábamos a observar a la gente local que se dirigía a sus trabajos o actividades del día La mayoría de ellos se trasladaba en bicicleta Otros utilizaban el transporte público que consta de metro, taxis, autobuses y tranvía Pero lo que se me hizo muy interesante Es que prácticamente no ves nada de autos particulares por ningún lugar A excepción de unos cuantos, claro Y más adelante en el viaje yo entendería por qué Otra de las cosas que llamaron mucho mi atención fue la arquitectura con edificios de estilo soviético Enormes complejos residenciales en colores de tonos pastel Y muchos otros detalles bastante interesantes sobre lo que existe y lo que no existe en esta ciudad Y me gustaría ver si ustedes lo notan Así que díganme aquí abajo en los comentarios ¿Qué creen ustedes que para nosotros es muy común donde vivimos? Y aquí en Corea del Norte no lo vemos por ningún lugar Como les decía, en esta ocasión nos dirigíamos a un lugar fuera de la ciudad Así que solo pudimos conocer un poquito desde las ventanas Pero en un próximo video, cuando ya visitemos todos los lugares importantes de Pyongyang Les voy a responder qué es eso tan común para nosotros y que aquí no lo pueden encontrar Para este momento ya estábamos saliendo de la ciudad de Pyongyang Y nuestras guías nos explicaban por el altavoz que aquel impresionante monumento que veíamos al fondo y sobre la carretera Se le conoce como el Arco de la Reunificación Y tiene mucho que ver con lo que les voy a platicar el día de hoy Porque este monumento representa el deseo de la gente de Corea del Norte Por acabar con esa división que durante más de 70 años los ha separado de sus hermanos del sur Pero nuestras guías nos dijeron que podríamos bajar a tomarnos fotos frente a este monumento Ya en el camino de regreso Porque por ahora teníamos que apurarnos a llegar a la frontera Al pasar el arco de la reunificación ya estábamos fuera de la ciudad de Pyongyang Esta carretera se llama Pyongyang-Kaesong Highway Porque precisamente conecta a la capital Pyongyang con la ciudad de la frontera sur, Kaesong Y nuevamente, al igual que en las avenidas de la ciudad La carretera lucía prácticamente vacía de autos particulares Pero a los costados, muchísimas personas en bicicleta Transladándose entre las ciudades y los pueblos del país Gracias a un extenso sistema de caminos para bicicletas por todo Corea del Norte Entre los campos, montañas y ciudades Muchas de estas personas transportaban grandes bultos amarrados a la bicicleta La mayoría de ellos viajaban solos Y en ocasiones, por lugares en donde el pueblo o la ciudad más cercano Estaban a kilómetros de distancia También podíamos observar durante el camino Aquellos letreros rojos con letras blancas Que habíamos visto desde el día anterior cuando entramos al país por tren Y según lo que me tradujeron mis guías Eran mensajes de propaganda política resaltando la grandeza del pueblo norcoreano Eran cerca de las 8 de la mañana Y seguíamos viajando por carretera con dirección al sur Dentro de poco tiempo estaríamos llegando a la frontera Y durante el camino, una de nuestras guías nos platicaba Sobre la historia de la guerra de Corea Y cómo fue que Estados Unidos dividió a toda su gente en dos países completamente distintos Lógicamente, ella nos contó la versión de Corea del Norte En la cual su principal enemigo, Estados Unidos, es el villano de la historia Y como ya se imaginarán, en la versión que cuenta Estados Unidos Los estadounidenses son los héroes de la historia Y Corea del Norte es el villano Pero ¿Quién tiene la razón en realidad? En mi opinión, la respuesta es ambos y ninguno Para que entiendas mejor el conflicto que existe entre Corea del Norte y Corea del Sur O mejor dicho, entre Corea del Norte y Estados Unidos Te voy a platicar la historia de la guerra de Corea Si has seguido los episodios anteriores de este documental Recordarás que en el primer episodio Te conté sobre la época en la que Corea fue invadida por los japoneses Y después de la Segunda Guerra Mundial Fue liberada por la Unión Soviética y Estados Unidos Te platiqué que al haber diferencias políticas entre ellos dos Terminaron dividiendo a Corea por el paralelo 38 en dos repúblicas diferentes Al sur, la República de Corea o Corea del Sur Con su presidente, Syngman Rhee Y al norte, la República Popular Democrática de Corea O Corea del Norte Con su presidente, Kim Il-sung Ambos asumieron el poder en 1948 Y antes de que continuemos platicando sobre esta historia Quiero que dejemos algo súper claro Lo que te voy a contar a continuación No es la realidad absoluta Ni estoy en contra o a favor de ningún país Como ya te había dicho Cada una de las dos partes tiene su propia versión Desde el inicio del conflicto Y mi intención es simplemente ayudarte a comprender la historia Para eso, desde antes de realizar este viaje Yo ya había investigado mucho sobre el tema Entre decenas de libros y documentales con diferentes versiones Algunas de ellas totalmente opuestas Y eso es algo que yo te recomiendo hacer siempre que viajes Para que puedas ampliar tu visión Y comprender la historia de cualquier lugar de manera objetiva Así que dicho esto Continuamos con nuestra historia regresando al año de 1948 En aquel entonces, tanto Kim Il-sung en el norte Como Syngman Rhee en el sur Estaban inconformes con el hecho de gobernar Solo la mitad de la península de Corea Ambos querían reunificar a su pueblo Y crear una sola república Pero ninguno de los dos estaba dispuesto A cederle el poder o sistema político al otro Así que las cosas comenzaron a calentarse Entre Corea del Norte y Corea del Sur Durante los próximos dos años Y aunque ambas partes aseguran que la otra Fue quien atacó primero El 25 de junio de 1950 Se desató una batalla entre los dos ejércitos El de Corea del Norte y Corea del Sur Sobre el paralelo 38 Con lo cual se marcó el inicio de la guerra de Corea En cuestión de horas El ejército del norte ya había penetrado el territorio sur Y se dirigía a Seúl La capital de Corea del Sur Con un grupo de 230 tanques rusos Y un ejército entrenado por la Unión Soviética Por su parte El ejército de Corea del Sur Entrenado por Estados Unidos Se dio cuenta de que el enemigo era mucho más fuerte que ellos Así que huyeron de la ciudad de Seúl Hacia el sur Y en su desesperación por frenar el paso del ejército del norte Explotaron el puente que cruza el río Han Pero lo hicieron cuando aún había soldados y civiles Cruzando el puente para huir de la capital Y con ello provocaron una masacre Que mató a miles de refugiados y soldados del sur Mientras tanto Tres días después de la invasión de Corea del Norte Por el paralelo 38 El 28 de junio de 1950 El ejército del norte Ya se había apoderado de Seúl La capital de Corea del Sur Y el siguiente paso Era seguir avanzando por toda la península Hasta conquistar por completo Corea del Sur Ante esta situación La Organización de las Naciones Unidas Que de aquí en adelante llamaremos ONU Identificó a Corea del Norte como el agresor Y tomó la decisión de enviar apoyo militar Para defender a Corea del Sur Entre los países que enviaron soldados A la guerra de Corea para ayudar a Corea del Sur Se encontraban Australia con 17 mil soldados Tailandia con 3 mil 626 Francia con 1 mil 119 Y hasta un país de Latinoamérica Colombia Con 1 mil 68 soldados Además de otros países Pero entre todos los aliados El país que más apoyo envió a Corea del Sur Fue Estados Unidos con más de 300 mil soldados Y además de eso La ONU asignó a un comandante estadounidense Como el líder del ejército de la ONU El general Douglas MacArthur Quien ya tenía mucha experiencia Dirigiendo las batallas de Estados Unidos en Asia Durante la Segunda Guerra Mundial Y ahora estaba a cargo de dirigir A todos los aliados de la ONU Contra Corea del Norte Durante las primeras semanas de la guerra Todo parecía indicar que el ejército de Corea del Norte Ganaría sin ningún problema Ya que el ejército de la ONU Era débil Con armamento anticuado Y la moral destruida Así que se rendían en cada batalla Gracias a esto Corea del Norte logró avanzar Hasta el sur de la península Recuperando casi todo Corea Y digo casi Porque justo cuando llegaron a Pusan Que es la punta sureste de la península El ejército de la ONU Se atrincheró en esta pequeña zona Y utilizaron el río Nakdong Como una barrera Para detenerle el paso al ejército del norte Durante las siguientes seis semanas Este río se convirtió En la línea de batalla Que ninguno de los dos ejércitos Lograba cruzar Y mientras Corea del Norte Hacía todo lo posible Por encontrar una entrada Corea del Sur Se aferraba a defender Lo que parecía ser Su última oportunidad de sobrevivir Pero mientras esta batalla sucedía en el río El general Douglas MacArthur Ya estaba planeando Un contraataque sorpresa Que podría darle la vuelta Por completo A esta guerra Su plan Era rodear la península Con un grupo de marinos estadounidenses Y entrar por el puerto de Incheon Con una invasión anfibia Para recuperar la ciudad de Seúl Y así cortar los suministros Del ejército coreano Que se encontraba al sur El problema con este plan Es que la entrada a Seúl Por el puerto de Incheon Era muy complicada Porque al bajar la marea Todo se convertía en lodo Y los barcos Podrían quedar atascados Solo tenían un par de horas al día Mientras la marea estaba alta Para poder entrar con éxito Y en caso de fallar La misión sería un fracaso Y podrían perder la guerra Por completo Por este motivo Muchos miembros del ejército Desconfiaban de la estrategia Pero el general Douglas MacArthur Estaba decidido a correr ese riesgo Y el 7 de septiembre de 1950 Comenzaron a dirigirse 75 mil tropas En más de 250 navíos Desde el puerto de Puzán Hasta el perímetro de Incheon La famosa batalla de Incheon Duró 5 días Entre el 15 y 19 de septiembre de 1950 Y a pesar de todos los riesgos La invasión fue un éxito Con lo cual lograron avanzar Desde el puerto de Incheon Hasta la ciudad de Seúl Y el 25 de septiembre Tres meses después de iniciada la guerra El ejército de la ONU Logró recuperar la capital De Corea del Sur Y cortaron las líneas de suministro Para el ejército norcoreano Que aún se encontraba Peleando al sur En Puzán Después de recuperar Seúl Ahora las condiciones de la guerra Se habían volteado Los soldados de la ONU Que al inicio de la guerra Estaban mal entrenados Mal equipados Y desmoralizados Ahora estaban más fuertes Que el ejército de Corea del Norte Y para finales de septiembre Ya habían recuperado prácticamente Todo Corea del Sur Y ahora el presidente Sigmund Rui Quería conquistar la parte norte Y así reunificar a las dos Coreas Bajo sus reglas Para el 19 de octubre La ONU ya había conquistado A la capital de Corea del Norte Pyongyang Y siguieron avanzando Con la intención De llegar hasta el río Yalu Que es el mismo río Que crucé por tren Cuando entré de China A Corea del Norte Así que por ser la frontera Así podrían ganar la guerra Y quedarse con toda la península Las tropas aliadas de la ONU Ya estaban celebrando la victoria Y muchos se preparaban Para volver a sus casas Pero hay algo Con lo que no contaban Y eso es que en China Mao Zedong Acababa de crear La República Comunista de China Con un gobierno similar Al de la Unión Soviética O el de Corea del Norte Y el hecho de que la ONU Liderada por Estados Unidos Enemigo de China Se apoderara de su vecino Y amigo Corea del Norte Ponía mucho en riesgo Al nuevo gobierno De Mao Zedong Así que desde el momento En el que la ONU Cruzó la frontera Del paralelo 38 Rumbo al norte China mandó silenciosamente A un ejército De 200 mil soldados Quienes se escondieron Entre las montañas De Corea del Norte Y tomaron por sorpresa A los batallones de la ONU Que no tenían idea De lo que estaba pasando Pero fueron derrotados Y después de una serie De batallas en esa zona La línea de guerra Nuevamente cambió De rumbo hacia el sur Y a partir de ese momento El resto de la guerra Se quedó prácticamente Atorada en el paralelo 38 A partir del año De 1951 La guerra de Corea Que había iniciado En el paralelo 38 Se quedó estacionada Prácticamente en el mismo Lugar en donde inició Y ambas partes Siguieron atacando A su adversario Durante dos años Llenos de amenazas Pero sobre todo Llenos de miedo Ya que ambas partes Estaban considerando Atacar con armas nucleares Como las que utilizó Estados Unidos Tan solo unos años antes En la segunda guerra mundial Pero al mismo tiempo Lo evitaban Porque estaban conscientes De que esta guerra Podría escalar A dimensiones devastadoras Y provocar Una tercera guerra mundial Entre 1952 Y 1953 Los combates Siguieron cobrando La vida de miles De soldados y civiles Pero al mismo tiempo Las pláticas Para llegar a una tregua Se llevaban a cabo En el pueblo De Panmunjom Justo en la frontera Entre Corea del Norte Y Corea del Sur Y después de muchas negociaciones Finalmente El 27 de julio De 1953 Se firmó El acuerdo De armisticio Entre ambas partes Y ese documento Básicamente significa Que aunque la guerra Oficialmente Y hasta el día de hoy Aún no ha terminado Por lo menos Con ese documento Ambas partes Se comprometieron Desde ese día A no volver A atacar a su enemigo O en otras palabras A llevar la fiesta en paz Otra de las cosas Que se acordaron En esas negociaciones Fue la delimitación De la nueva frontera Entre ambos países Que aunque era muy similar A la frontera inicial Del paralelo 38 En esta nueva versión Se designó Una línea De 240 kilómetros Desde la costa oeste A la costa este Y con 4 kilómetros De ancho 2 kilómetros Para cada lado De la frontera A esta línea divisoria Se le conoce Como la zona desmilitarizada O DMC Por sus siglas en inglés Y aunque el nombre Nos da a entender Que en esta zona No hay militares En realidad Es una de las zonas Más militarizadas del mundo Y en unos momentos más Estaría llegando ahí Para mostrárselas Pero antes Nuestro autobús Estaba haciendo una parada En una zona de descanso Exclusiva para turistas Y supe que era exclusiva Para turistas Por varios motivos En primera No había ningún otro auto En ese lugar Con habitantes locales Por otro lado Los únicos autobuses Que paraban ahí Fueron nuestro autobús Con turistas occidentales Y otros autobuses Con turistas de China Los cuales por cierto Me cayeron muy bien Y hasta me puse a bailar Con una señora Estando ahí Pudimos entrar al edificio Rosa Y utilizar los baños O aprovechar para comprar Galletas Paquetes de cigarros Por mayoreo O dulces Que parecían ser Locales y chinos Después de nuestra escala técnica Nos regresamos al autobús Y continuamos nuestro camino Hasta llegar a la entrada De la zona desmilitarizada En donde solo me dejaban grabar Por algunos momentos Y en otros no Como por ejemplo En los retenes militares Que había por la carretera Desde Pyongyang En esos casos Nuestra guía me avisaba Cuando tenía que guardar la cámara Amigos Acabamos de llegar En este momento A la entrada A la puerta De la zona militarizada De DMC Entonces hace unos momentos Pasamos por una ciudad Que se llama Kaosong Esa ciudad es la más cercana Aquí a la frontera Y lo que me llamó la atención Es que para llegar a esa ciudad Tuvimos que pasar fácil Por unos tres o cuatro Puntos de revisión militar En este momento Vamos a bajar Ok ya nos están bajando Vamos a bajar Y nos van a revisar Unas cosas Para que podamos proceder Al llegar al DMC Primero pasamos a bordo Del autobús Por una entrada grande Que tenía un texto En coreano Con letras blancas Y las paredes pintadas Con un diseño De camuflaje Una vez que cruzamos La primera entrada Nos indicaron Que teníamos que bajar Del autobús Para que los militares Se subieran a revisar Al bajar del autobús Me llamó la atención Un espectacular Que tenía pintados A dos niñitos coreanos Muy contentos Con un fondo rosa Florecitas blancas Y unos textos En coreano Después aproveché Para ingresar a la tienda De souvenirs Que se encuentra en ese punto Los productos de ginseng Parecían ser la estrella De la tienda Ya que esta región Es muy famosa Por producirlo Pero también había gorras Sombreros militares Camisetas Pins Y algunas artesanías locales Además de unos pósters Muy bonitos Pintados a mano Con imágenes de propaganda Coreana Y de los cuales Compré uno en 30 dólares Después de unos minutos En la tienda de souvenirs Nuestras guías Nos indicaron Que debíamos pasar A una sala Junto a la tienda Y aquí tenían unos mapas En la pared Uno de ellos Con una perspectiva Amplia de toda la frontera A lo largo de Corea Y el otro Era el mapa del lugar Que visitaríamos En unos momentos más Amigos Les explico rápidamente Antes de que tengamos que salir Porque ya nos vamos Este es el mapa De Corea En general Corea del Norte Corea del Sur Esto que vemos aquí Es DMC La línea que divide ahora A Corea del Norte Y Corea del Sur Y bueno Lo que tenemos ahí Esta línea Que divide a Corea del Norte Y Corea del Sur Se llama DMC Demilitarized Zone Es de la que tanto Les he platicado Y prácticamente Es una zona En donde supuestamente Es... Bueno Para este momento Tal vez noten Que yo ya estaba nervioso Y aunque estaba tratando De explicarles Todo lo que estábamos Viviendo en estos momentos Los militares Y nuestros guías Nos apresuraban A seguir avanzando Así que tuve que seguir Indicaciones Y ya no les pude Explicar bien aquí Al salir del edificio Nos dieron instrucciones De formarnos En doble fila Y a partir de este momento Tendríamos que caminar Todos formados Y siguiendo A nuestro guía militar Estamos entrando Ahorita A la parte Donde ya prácticamente Estamos en medio De los dos países Entre Corea del Norte Y Corea del Sur Está altamente resguardado Por militares El problema es que No puedo grabar Cuando hay militares Y supuestamente O sea Si puedes grabar Aquí esta zona Pero en cuanto veas Un militar Tienes que bajar la cámara Entonces Estoy como tratando De malabarear Entre no agarrar militares Pero si mostrarles Todo lo que pueda Después de caminar En fila Por esa calle De aspecto muy militar Nos volvieron a subir Al autobús Avanzamos un poco más Y nos volvieron a bajar Ahora estábamos Caminando Hacia una de las casas En donde se llevaron A cabo Las negociaciones de paz Entre ambas partes Que como ya les había platicado Sucedieron entre 1951 Y 1953 Para este punto Yo estaba hasta delante Del grupo Y siguiendo a nuestro guía militar Que nos llevó Al interior De una casa De madera blanca Con ventanas Y puertas azules Y en el interior Cinco mesas largas Con sillas alrededor Son los originales en donde fueron llevadas a cabo las platicas por la amnistía entre 1951 y 1953 Que es cuando se estuvo tratando de llegar a un acuerdo Entre la República Democrática De Corea Y Estados Unidos Con Corea del Sur Ahorita hay muchísima gente Hay muchísimos turistas De China Entonces pues es un poquito complicado El tomar fotos O el hacer algo Que ustedes puedan como Ver un mejor panorama De lo que es este lugar Pero Es precisamente en este lugar Donde se llevaron a cabo Las platicas de paz Lo cual es como Es algo extraño Estar justo aquí Y bueno Me comentan que todo es original Las sillas La mesa Donde se sentaron los generales A discutir Durante dos años Estuvieron tratando De llegar a un acuerdo Y no se ponían de acuerdo Ahora Seguramente para este momento Ya notaron Que aunque yo les dije Que estaba prohibido grabar militares En muchas ocasiones Aparece uno en la escena Y este agradable sujeto Uniformado Con una gabardina De aspecto imponente Y autoritario Es el guía militar Que nos estaba explicando Todo durante el recorrido El sabía que yo lo estaba grabando Y en algún momento Me dio a entender Que no había problema Con hacerlo E incluso noté Que entre los turistas chinos Muchos también grababan Y tomaban fotografías Pero esta era una de esas reglas Que al igual que en el hotel A veces aplicaban Y a veces no A veces me daban permiso De hacer algo Como grabar en el lobby del hotel Y de repente A los dos minutos Otra persona me regañaba Por hacerlo Así que en esta ocasión Aunque ya me habían dado Permiso de grabar Y este militar Era demasiado buena onda Yo quería ser muy cuidadoso Para no incomodar a nadie Pero al mismo tiempo Poder documentar Todo para ustedes Bueno Estamos avanzando De una de las casas A otra Y esto se está haciendo De manera organizada En doble fila Ahorita vamos a otro De los lugares En donde se firmaron Pues todos estos pactos De paz El siguiente edificio Que visitamos Fue el Museo de la Paz De Corea del Norte Un salón muy grande Y casi vacío A excepción de tres mesas En la parte de en medio Y aunque este lugar Ahora es un museo El 27 de julio De 1953 Fue justo aquí En este lugar Y en estas mesas Donde se firmó El pacto de armisticio Que de alguna manera Puso fin a la guerra Entre Corea del Norte Y las Naciones Unidas Además de marcar Una frontera definitiva Desde entonces Algo que nos explicaba Nuestro guía militar Es que las mesas De los costados Pertenecían Una a Naciones Unidas Y la otra A Corea del Norte Cada uno revisaba Y firmaba los documentos En su propia mesa Y la mesa de en medio Servía como el área neutral Entre las dos partes En la actualidad Nosotros como turistas Podemos observar Sobre cada una de las mesas Algunos elementos originales Protegidos por unos cuadros De acrílico En la mesa de Naciones Unidas Se encuentra El documento original Que firmaron En el idioma inglés Y en la mesa de Corea del Norte El mismo documento Pero en coreano También en cada mesa Una bandera de cada una De las partes Pero lo que se me hizo interesante Es que durante todo el recorrido Nuestro guía militar Hacía mucho énfasis En que el enemigo De Corea del Norte Durante la guerra Era Estados Unidos Y no Corea del Sur O las Naciones Unidas Y al mostrarnos las banderas Nos dijo que como Estados Unidos Perdió la guerra Según la versión De Corea del Norte Al momento de firmar El pacto de armisticio Estaban tan humillados Por Corea del Norte Que en lugar de venir Y poner su bandera De Estados Unidos Pusieron la bandera De las Naciones Unidas Algo que el militar Nos contó con mucho orgullo En este museo También podemos apreciar Objetos originales De esa guerra Y fotografías De los líderes Que ha tenido Corea del Norte Desde entonces Durante eventos importantes De la historia Después del museo Nos subimos nuevamente Al autobús Para trasladarnos Al Joint Security Area Uno de los puntos Más importantes Dentro del DMC Y mientras íbamos Por estas calles Rodeadas de árboles secos Yo no dejaba de analizar Cada detalle A mi alrededor Ya que aunque no lo parezca Este lugar Y toda la zona Desmilitarizada Por la que estábamos Transitando En realidad está repleta De miles de minas Con explosivos Vallas eléctricas Alambrado de púas Cámaras Soldados Y en resumen Todo un sistema De seguridad Con el que cada lado Defiende su parte Del territorio Pero que también Ha habido casos De habitantes De Corea del Norte Que se quieren escapar Hacia Corea del Sur Cosa que resulta Prácticamente imposible Y lamentablemente La mayoría De los que se arriesgan Ha muerto En el intento Nuestra siguiente parada Fue en este monumento Que aunque a primera vista Parecen ser solo unas letras En realidad Es la firma De Kim Il-sung Líder fundador De Corea del Norte Desde 1948 Hasta su muerte En 2004 Y que según La historia Que nos contaban Justo antes de morir Kim Il-sung Estaba a punto De firmar unos documentos Que podrían terminar Con la guerra Y reunificar a Corea Fue por eso Que su hijo El próximo líder De Corea Kim Jong-il Mandó hacer este monumento Aquí en la frontera Para honrar por siempre El deseo Que su padre tenía Por reunificar a Corea Después del monumento Caminamos unos pasos Hasta llegar al punto Más icónico De la frontera El Joint Security Area Que se traduce A área de seguridad conjunta Y este lugar De casitas azules y blancas Con dos grandes edificios Al norte y al sur Es importante Porque en 1953 Cuando firmaron El tratado de armisticio Y crearon esta frontera Militarizada De 4 kilómetros de ancho Digamos que terminaron Los ataques De la guerra de Corea Hasta cierto punto Pero aún seguían Teniendo muchas diferencias Entre ambas partes Por eso En 1953 Construyeron Estas casitas azules Y blancas Llamadas Salas de conferencia Justo encima De la línea Que divide A ambos países Y dentro De estas salas De conferencia Se llevaban a cabo Las negociaciones Entre las dos Coreas Desde 1953 Hasta la fecha De hecho Si observas Con mucha atención Notarás que Todas las salas De conferencia Están atravesadas Por una línea De concreto Llamada La línea De demarcación Militar Que las parte Justo a la mitad Y cada una de ellas Tiene una puerta En la parte norte Que es la que estamos Viendo desde nuestro lado En Corea del Norte Y otra puerta En la parte sur Que no podríamos ver En este video Porque para nosotros Como turistas Y también para los militares Está estrictamente Prohibido cruzar Esa línea De norte a sur O de sur a norte Y en caso de intentarlo Ten por seguro Que te van a disparar A matar Para evitar que te escapes Cosa que ya ha sucedido Como el caso De un militar De Corea del Norte Que en 2017 Intentó escapar Justamente por este lugar Y aunque los militares De Corea del Norte Lo persiguieron Y le dispararon Para evitar que se escapara Al final logró cruzar La línea Y esconderse Del lado de Corea del Sur Había recibido heridas De bala Pero los soldados De Corea del Sur Lo rescataron Durante la noche Y su escape Resultó ser exitoso Por eso no les puedo Mostrar estas casitas Desde el otro lado En este video Pero lo que sí Podríamos hacer Es esperarnos Hasta salir de Corea del Norte Por tren Hacia China Y de China Viajar a Corea del Sur Para después Contratar un tour Que nos traiga A este mismo lugar Y ver lo mismo Que estamos viendo Pero desde el otro lado Ahora Para que entiendas mejor Cómo está distribuido Este lugar Te lo voy a explicar Con este mapa Todos los cuadritos Que estamos viendo Son edificios Los cuadros blancos Le pertenecen a la ONU Y los cuadros negros A Corea del Norte Esa línea roja Es la línea De demarcación militar Al norte de ella Corea del Norte Y al sur Corea del Sur Y esos cuadritos Blancos y negros Que vemos sobre la línea Son las salas de conferencia Que te mostré Pero al norte Y al sur de ellas Hay dos edificios grandes Llamados Panmon Hall Y Home of Freedom Estos son los edificios militares De cada una de las partes Y todo lo que te he mostrado Lo grabé parado Ahí enfrente De Panmon Hall Y no siempre te permiten Entrar al edificio Pero el día de hoy Estábamos de suerte Y nos llevaron por unas escaleras Hasta el tercer piso De este edificio militar En donde tienen una terraza Desde la cual El mismísimo Kim Jong-un Líder actual De Corea del Norte Ha observado lo mismo Que nosotros estábamos conociendo Amigos Estamos en este momento En un balcón De un edificio Aquí en Corea del Norte Observando una de las vistas Más impresionantes Que me ha tocado ver En toda mi vida Es justo la frontera Entre Corea del Norte Y Corea del Sur Algo interesante Es que el militar Que nos está dando el recorrido Constantemente se refiere A ese lado O a esas casitas Como lo de Estados Unidos Le preguntamos Bueno ¿Por qué Estados Unidos Si es Corea del Sur? Y dice ¿Realmente Corea del Sur Para nosotros no existe? ¿Es Corea? Que es la parte sur de Corea Pero que fue dividida Y ahorita está Todo el tema de los militares Es por parte de Estados Unidos Todo el tema De que ellos nos estén vigilando Es por parte de Estados Unidos Nos tenemos que ir Pero bueno Es muy interesante Tengo muchísimas ganas ahora De la próxima vez Que vaya a Corea del Sur Visitar esta zona Pero desde el lado sur De la frontera Y ver qué versión nos dan Porque obviamente Todas las partes Tienen su propia versión Pero es muy interesante Estar aquí Después de conocer El área de seguridad conjunta Nos regresamos al autobús Y ya estábamos listos Para retirarnos De la zona desmilitarizada Y ahora continuar Con nuestro tour Recorriendo diferentes ciudades Para este momento Mis compañeros y yo Aprovechábamos Nuestros últimos minutos De camino hasta la salida Para platicar Con nuestro nuevo amigo militar Y resolver algunas De nuestras dudas Nuestra guía Nuestra guía nos traducía Del coreano al inglés Todo lo que el militar Nos decía Y para este momento Yo empezaba a ver Otra cara de Corea del Norte Que no conocía Por primera vez Escuchaba las palabras Y el sentir De un militar De Corea del Norte Y entendía que Debajo de ese uniforme Existe una persona Como ustedes Como yo Que seguramente Tiene ideas O convicciones Muy distintas A las nuestras Pero también Han vivido rodeados De otra realidad Durante toda su vida Que para nosotros Podría ser casi Imposible comprender Entre las cosas Que nos dijo Me queda grabado El sentimiento Que tiene la gente De Corea del Norte Cuando recuerdan Que hace 70 años No había necesidad De estar en conflictos Para ellos No existía Corea del Norte Ni Corea del Sur E incluso hasta la fecha Para ellos Sigue siendo Solo un pueblo Llamado Corea Y que ha estado Dividido Según lo que Corea del Norte dice Por los intereses De Estados Unidos Y según lo que cuentan Los militares De Corea del Norte Ellos no buscan Atacar a su enemigo Solo están preparados Para defenderse Y el sueño Más grande Que ellos mantienen Desde hace muchos años Es el de algún día Poder reunificar A las dos Coreas Amigos en este momento Acabamos de rendir Tributo al presidente Kim Il-sung Y el general Kim Jong-il Amigos en este momento Estamos visitando Kim Il-sung Square Este es el lugar Donde hacen Los desfiles militares Querida En este momento Nos vamos a subir En la estación Del metro Esto es Pantyclan Creo Si te gustó Este video Suscríbete A mi canal Para que no te pierdas Los próximos episodios Y me ayudarías Muchísimo Si logramos Que este video Se convierta En tendencia Y así más gente Lo pueda conocer Para eso Te invito A darle like Comentarlo Y sobre todo Compartir el link De este video En Twitter Y todas tus redes sociales Utilizando Hashtag Corea del Norte Música Música Gracias por ver el video